Se inició hace como dos o tres meses en que las niñas empezaron a dejar de asistir a la escuela. La inasistencia de infantes en el Centro Preescolar Indígena Lázaro Cárdenas, ubicado al norte del estado, en el municipio de Centla, Villa Vicente Guerrero, justamente en el poblado, 27 de febrero, hizo que la profesora Magaly García se preocupara por su salón vacío. El problema de la piel, tenemos dos casos, uno de preescolar y uno de inicial, pero en su mayoría lo que se ha estado presentando con los niños es fiebre, que les da, dicen sus mamás, de la nada les da fiebre. Pero son llagas muy grandes que tiene la nena en su cuerpo. Al igual que también tenemos un caso del niño inicial, que es más pequeño el niño, que empezó con una llaga aquí en la mejilla, y entonces se le fue pronunciando un poquito más, más grande. Ahorita ese mismo problema se le vuelve a presentar, pero en el oído, ya el niño ya empieza a tener problemas de infección, y tan es así que se le ha estado, le llaman allá coloquialmente destilando pus. La profesora hace un llamado a las autoridades de salud. Y pues es lo que pedimos, que si nos pueden apoyar con diagnosticar qué es lo que está pasando.